¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Lissander 532 comentando otro gameplay de Black Ops 2, esta vez en una partida de dominio y llevo la MSMC con buscador de blancos y con mira láser y bueno, esta es una partida que se ha sacado del modo cine que he jugado esta semana porque un amigo, bueno, se compró el Black Ops 2, es la primer Call of Duty que se compra para la Xbox y bueno, pues estaba por aquí y digo yo, venga, no puedo quedar mal delante de mi amigo coño, ve algún vídeo que otro de mi canal y coño, tengo que dejar el puto listón alto y nada, estaba por aquí matando, matando poco, digamos que campeando me matan bastantes veces mato más pero me matan bastante y por aquí estaba defendiendo que no campeando la bandera de B y veis que me matan, ahí ya vamos 33-9 porque hemos capturado todas las banderas yo no sé, aquí estaba jugando el otro equipo en ese momento porque sí, intentaban tomar B pero las importantes que son las de las esquinas para poder empezar a robar puntos pues no, no me matan otra vez, ya sabéis cómo funciona esto mata a este y nada, el buscador de blancos para este mapa me encanta pero me encanta que no te lo puedes ni imaginar yo que soy un pájaro, que tengo una televisión mierdas y tal, estas de 14 pulgadas con fondo, las míticas que tenían todos los niños de... bueno, todos los chavales de 16, 17 años de mi época y... bueno, me matan otra vez bueno, pues como iba diciendo, me encanta, me encanta el buscador de blancos en este mapa porque soy un pájaro, un pájaro total y sinceramente, pues no me doy cuenta últimamente me he comprado el Battlefield 3 para jugarlo el multijugador pero... es que... me mata que no veo a los enemigos la putada también de esta mirilla es que confías en que te salga el rombo marcándote el blanco pero... cuando llevan sangre fría a los enemigos, pues... sabéis que no os van a salir como es el caso del fracotirador que estaba allí y... bueno, por aquí le pego un poquito al... a defender, a defender digamos que defender suena feo campear que mucha gente me... o sea, mucha gente un... un tío... la primera semana que me compré el Black Ops 2 me llamó campero me mandó un... un mensaje de voz diciéndome que era un campero me hizo mucha gracia porque... ningún campero... sea malo o bueno pues... al principio yo me hacía... 5.30 y cosas así y... y... me hacía gracia que, ¿sabes? yo corría de un lado a otro del mapa porque no sabía... no sabía por dónde moverme entonces quería conocerlo al principio y... y no me paraban de matar entonces me hizo gracia que me llamaran camperos bueno, pues... este es un mapa que... que me gusta para dominio pero... para... duelo por equipos pues... no me gusta tanto porque... es que es muy dado es que es muy dado para el campeón lo tienen... los que les gusta campear en este juego pues... lo... se lo pones muy fácil porque... tiene muchas zonas oscuras como puede ser... este avión aunque bueno ya... más o menos te van a tener fichado esta parte de aquí arriba a la izquierda también es... es... muy... como veis es muy dada también a que se pongan a un camperillo allí pero... bueno... eh... en principio no... yo no suelo jugar dominio lo que más juego es baja confirmada y duelo por equipos así que cuando me toca este pues... grito si estoy jugando con un amigo grito y le digo que no me gusta pero bueno me tengo que aguantar aquí me tiran una granada PM que... creo que es una de las primeras veces que me doy cuenta de que... como no... nunca utilizo búsquedas de blancos eh... entonces... pues... me di cuenta que con la granada PM o... con el sistema PEM no sé... no sé que ha sido eh... pues... te... te jode la mirilla es una putada yo... suelo utilizar las de hierro así que tampoco... tampoco me preocupa las granadas PM ni... ni nada bueno por aquí empieza la segunda ronda ahora mismo se me acaba de ir la olla y no... no he mirado eh... cuánto iba en esta... en esta primera ronda a ver si lo intento matar no... no doy y bueno como... os dije antes estaba jugando con un amigo que eso... es bastante malo me... me... siempre que... bueno no sé si me sacó un par de paquetes de ayuda la vez que me sacaba un paquete de ayuda le decía ¡eh! Marcos se llamaba Marcos55SM le decía ¡eh! Marcos tal! ¿quieres... ¿quieres que te deje el paquete? no sé qué y me decía ¡suy,suy,suy,suy! ¡jajaja! mis cojones eh... y nada aquí me... me va a salir creo que el dron escolta que mata vamos en fin para este mapa hasta que te lo destruyen vamos se puede hinchar hinchar, hinchar Estaría mejor pues otro tipo de rachas como el helicóptero este que puedes plantar aquí en medio del mapa y tal Pero bueno, también se hincha, ¿sabes? Porque en dominio pues digamos que lo importante es tener la bandera del medio Y la de tu respawn, así que si lo pones en el medio te aseguro es que no te la van a quitar La bandera de B que es siempre la que está en el medio Y bueno por aquí veis que ya vamos a capturar la tercera bandera creo Las tres banderas, no, no, no nos queda una, la de B que nos la han quitado Pero bueno, esto ya estaba más que decidido, aquí me intentan tirar el drone, me lo tiran Pero bueno, la sento a la boca Aquí saco todo el drone cazador, en el anterior drone cazador maté a dos Ahora, ¿a cuántos mato? Pum, también a dos, de dos en dos Y nada, aquí otra vez tiro el paquete de ayuda Y me pongo aquí un poco de champing Y porque, a ver, joder, ya que me he esforzado en sacarme el paquete de ayuda al menos que no me lo roban Bueno me toca la máquina de guerra La máquina de guerra, no sé qué le pasa O es mi sensación o es, no sé, es algo raro Pero decídme en los comentarios si sabéis o tal Pero las dos últimas balas explotan Porque, no sé, me da la sensación que, sé que puedo elegir el tiro en el, de la máquina de guerra Para que no explote y haga un estilo de impacto directo o algo así Pero, no sé, a veces me pasa que en los dos últimos tiros o en el último cargador No me, no me, no me explota Bueno, como veis quedo 33-9 Espero que no os haya aburrido todo este comentario enorme Like y favorito si os ha gustado Y hasta la próxima, adiós